Checho, parece que sí, pero todo el mundo va a querer usar ¿Es ICR, el killo de Fortnite? ¡Protecta los objetivos! Está duro, está duro Ese tipo no puede ir para medio solo, por favor Ay, ese tipo sabe jugar Hay uno aquí en A Jambel, ¿está el Battle Pass de Apex? ¿De quién? ¡Nada más mierda! ¿Qué carajo? Ah, ¿como? ¡Está más mierda! ¿El qué dijo? No sé, me da agua ¿Cuál? No lo mató el tiempo, ¿no, hermano? Logró salir, ¿lo viste ahí? Sí, 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 sí Se va a buscar por ahí Se va a buscar por ahí Se abrió atrás Ahí Oh, 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 oh No Ay, fíjete con ganas, joder ¿Por qué no te pierdas ese gunfight, joder? ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Aquí no se han frío por teléfono Dios, los dos de estos a jugadas, b***** ¿Por FaceTime? ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es futuro Con jala, con cojones Sí, hermano Ahorita llamé a Natalia Para que me enseñara algo Para dar unas instrucciones Pacho Por poco solo tengo que mandar Por pergamino Con una palona Si el FaceTime es el diablo, hermano Es que, b***** Que le meto un melee, cabr** Estoy ahí con toda la papa Que no te gusta el FaceTime Dale formal Tú eres maricón Que m***a eres, por mal Si mirara él ahí atrás Lo que le vi fue la calva peluda Estás maldido porque eres maricón Gastame el ton Este tipo me tiene a las afueras, ¿eh? ¡Toma! Yo le pego un jumpshot Por favor, no te dejes Pero por qué que tú le haces challenge Aquí la gente de Gredachi Tengo la mira, caráquia Tú vas a estar ator en la espalda Y tú sabes que el tipo está ahí Me llevé a uno, por lo menos Ahí vamos a perder Ya es obvio Ya, ayer me obligaron a ver este Naruto ese ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Qué episodio? ¿Una película? No, vi el episodio ese Que matan a A Yiraya Al del ojo ciego ese Kakashi se llama él ¿Como? ¡Si! El de la bala El que tiene el ojo cerrado Por eso sí Por eso sí, pero que lo matan con una bala Un dardo mortal Con un clavo, supuestamente Pero es que El después sale ahí vivo Y mucho suena ahí Y ese jodido ¡Ese tipo está subido! ¡Fle, Kamui! Kamui no, un... ¿Como es que se llama el del? ¿O es Kamui? Una porquería ¡Que dios, pero si yo no me voy a ir! ¡Ese tipo! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Mere, Pedro! Tu vas a gunfighter de allá con la asado ¡Ay! ¡Si esta los pinchos! ¿Viste? ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Qué jugada! ¡Mira dónde está él! ¡Mira dónde está él! ¡Ay, te mata! Jamel, mete esta roca y invitame ¡Ya me ha vuelto! ¡Valma, pero si tú no ves como estoy! ¡Yo no sé porqué yo volví! Ya lo mismo va a dejar mandao' Por lo más no está sintiendo debate No, 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 pero no te voy a dejar mandao' Con la cabeza Un poco así Voy a tirar por medio Voy a empezar a jugar y voy a hablar loco Ya Más a lo locón, pero ¿Para dónde que es? Vamos para medio Yo con mi cagua más, sí Chorcho Hay una aquí en medio Pisa a la tu izquierda, pisa el número a la izquierda ¡Mira! 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 ¿Nos qué? ¡Un full tron! ¡Un full tron! ¡Hen asf FORALLAN ! ¡No seas FUELCO! Ajá ¿Qué? Todo era atrapado, todo era atrapado Ah, es que he encarado de comer eso otra vez, ¿verdad? Me voy a voltear, me voy a llevar un dorito El Misty, como si fueran un diferente, el de ahí que el de otro lado Vamos, vamos allá, guñalí Qué jugada, llega a ser el FMJ, el hombre los dos Ya, ok, ven allá están jodidos, si quieren ir a comer Qué barato de cocinar Qué barato de cocinar Vamos, vamos allá, carajo Defend los objetivos Oye, no es un bait de güey, los otros días comí la putanesca, qué buena La putanesca, la puta... Ah, la pizza La pizzería A mí me gusta, pero ¿de qué la pediste? Yo no fui, me pidieron ahí de peperón y trapo Y te la dieron, che Tres libras de paico de grasa tenía Y Yambel Paico Y Yambel se fue Ya, no sé, lo leyeron No, ¿qué? Tres libras de Yambel No sé cómo me ha dicho Mira, te plantaron al lado, güey Mira, este Ay, Dios mío Mira, este con gafas Mira Mira, me espero plantarla hasta acá Pues porque yo traté de darte yo encabezón, ¿para qué me invitas? Pues no te escuché, mi amor, ya te invité yo Mira, pues voy para allá, no vengas tú para acá La pizzer, no te vayas solo, pero es que tú, muchachito de Dios Fui contigo, mira, además No sé por seguirte Hay uno aquí A la izquierda, tú Mira, la cabrón izquierda, man Pero yo no me levanto de la oficina, ¡cuidado! Ejentime, ejentime Uy, planque ahí que no te están esperando ¡Vamos! A la derecha, ¡wow! Había uno en la escalera, el Landjet. ¡Melo a los niños! ¡Ay! ¡Con los que hemos habido gente ahí! ¡Melo a los niños! ¡Ajá! Me voy a poner la ICR en un número de mátalo. Tira lo... Me la rampa, la ICR. Voy a puchar por el... ¡Ah! Es que ellos tienen que salir, eh. ¿Por qué no se lo dieron al tipo? Para que no veas que yo... ...no viste gato. Llevas dos caos haciendo lo mismo. Que lo puedes matar y todo. Vamos a ver que yo estoy loco hoy. ¡Loco! Mira para allá. Mira ese damage. ¿Viste el controlcito? ¿Vieron el controlcito de Sanogo de Play? No vayas para Mario, loco. Sí. El verde. Si te ves a alguien te mueres. Te vas para atrás. Ya que se me está dañando... ¡Táganme! 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 ¡Cuidado por la oficina, Pixel! De hecho, pero hay que pagar 65 pesos por un control, cuñeta. Pero ahí también vamos a bañar el control. ¡Gardite! ¡Gardite! ¡G flooded1! Ah... Tu sabes como te voy. Mira. Por picado por la mitad. Yuri, eri. Tú... Si no es así, yo muevo los triángulos. Yo soy de izquierda porque me invito a jugar a tu sencita para el mío. Buenas. ¿Qué? ¿Me toñó? Si, se lo fue que lo tiraría. Lo tiró ahí mismo. Eso, eso, eso. Subi y baja, subi y baja, la cabeza acá atrás, baja. El timing no le va a ver, lo vamos a matar otro. ¡Eso! Lo mató mi coro. Él se cree que le dio rape. Sí. Él piensa. Él piensa que es el único tiro que le pegó. Tiene history, bobo. No se tiene papi. Estoy, mira. Bajo. Me maté ese micrófono en casa de puti. Estoy go. Estoy hablando ahí. Uy, el Bizzle. ¿Qué pareces a este? Al chavo aquí. No, este cabrón. Que sale de pégate al mediodía. ¿A quién? Ah, Viroldo. Pero con el... ¿Viroldin es que se llama el chavo aquí? Todo en la escuelita. Ah, Viroldo. Pues eso. Diablo, Pizzle. Tío manejo. Tío manejo. Hay uno en A. Nah. Toma. Oye, Bizzle. Vente, vente, vente. Mira, no me sale el cabrón flipete por mierda. Cuidado en el lobby, hay uno pixel Se fue para atrás, se fue para atrás Pilla lo buena Hay uno en el flanqueo Cuidado que sacaron el tempeh Genio Norman, mira este cabrón Ahora perdemos el caos Genio Norman, me puso a rampar Yo te lo dije, es que tú Rápido, tinteado Pero y que es esto Chácate como los violamos Yo no entiendo como él hizo ese Suave